Códigos en la Tele Hola, hola, bienvenidos a Códigos en la Tele Me salió mal el mangazo Me quedé triste porque antes de que arranque el programa le pegué un mangazo a Paula y me dijo No, no hay cintitas para vos También de nuestra época lo de las cintitas, ya no hay más, no existe Bueno, bienvenidos a Códigos en la Tele Y tal como lo prometimos en la apertura ya está con nosotros Paula Franco Ella es una de las coordinadoras responsables del Silicon Misiones Les podemos dar bien el dato técnico, pero lo importante es que está ahí trabajando En el desarrollo de Silicon Misiones y todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías Pero además es responsable del gran evento que ya estamos a horas nada más y nada menos de vivir Que es el Makerland ¿Dije bien? Makerland 2, segunda edición Buenas noches, bienvenida Buenas noches, gracias Bueno, el puñito quedó de la pandemia Así ya quedó la costumbre Bueno, contanos un poquito Makerland 2, ¿qué es? Makerland es un evento masivo que buscamos mostrar todo lo que se vino trabajando en la provincia de Misiones En cuanto a economía del conocimiento, educación disruptiva, innovación, gaming Traerlo para poner a disposición de todos los misioneros y misioneras y también de localidades vecinas que quieran venir O sea, no es solamente un recital Sino que es mostrar todo lo que hizo la juventud de Misiones en cuanto a tecnología Todo lo que hizo la juventud y todo lo que le gusta a la juventud Por eso las bandas que vienen, que van a tocar lo que va a pasar en el escenario La competencia de gaming dentro del IMAX Los juegos que proponen también nuestros partners privados que participan en el evento Que son Speed, Coca-Cola, Crucero del Norte La verdad es que estamos muy contentos por toda la repercusión que tuvo el evento Porque es un evento que lo armamos La verdad que trabajamos mucho Se sumaron muchas instituciones públicas pero también privadas Bueno, dijiste algo al pasar muy naturalmente Pero que quiero tomar porque dijiste nuestros partners privados O sea, me gusta esa cosa de que no sea solo el Estado el que está presente Sino que también se trabaja en forma conjunta con el privado, ¿no? Claro, ese es el paradigma principal que promueve Silicon Misiones y todo el ecosistema De que es una construcción colectiva entre los que hacemos al Estado y los que hacen al privado Que en definitiva somos todos ciudadanos de este mismo y habitamos este mismo espacio Tengo un material para compartir con vos Pero antes del material, Nico, quiero preguntarte ¿A quién está dirigido? ¿A mi hijo de 14 o a Ceba de 40? A todos A Ceba de 40, a tu hijo de 14, a vos y a todos los que quieran participar Yo tengo 23, así está bien, quedé en el medio sí o sí Me digo 23, 14 Ah, está, estuvo buena O es mentira el de 14 o el de 23, el de 23 es más probable Podría Claro Material porque me descubre la mentira, no vale así Yo muero por tu sexo, me engañan tu beso, no creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo Hola a toda mi gente hermosa de Mision Esposada, les habla La Cuacha Les quiero contar que este primero de diciembre los espero a todos en Mejquirland En efectivamente tecnología más grande de todo el norte Así que ya saben qué hacer Nos vemos ahí Me quedé enganchado con la promo Ahora, además de la Joaquí, hay otra grilla, ¿no? Contanos cómo es eso, porque ella hace el gran cierre La realidad es que yo siempre digo Bueno, déjale hablar Con el mono y la Joaquí, vamos todos a Mikerland Ah, tata, canta el mono también ¿Qué dice mi amiga Paula tanto tiempo? ¿Qué anda pasando Paula que no vi en los flyers al mono Shinkodios? Si tú ya tenías todo para estar en Mikerland ¿Vos escuchaste hasta un temita tenía con mi amiga Joaquí? No se puede así, che Siempre me dejan afuera Otra vez dejado afuera al mono Lo que pasa es que yo le voy a responder al mono Voy a tomarlo, porque fuera del micrófono le preguntaba Fuera de aire, le preguntaba cuáles son los criterios Que tienen para elegir los artistas Bueno, Paula me decía Una cuestión presupuestaria Tiene que alcanzar el presupuesto Tiene que adaptarse el artista a eso Pero también una cuestión de demanda Hoy por hoy Y el mono sale caro Decía ella El mono sale caro No tendría el caché Sí, no nos alcanza Esa es la verdad Para llevar al mono Pero el mono igual está invitado a participar del evento A hacer notas Gratis no creo que vaya Él se queja, él vende Es toda una cooperación Claro, a partir de ahora es todo 50-50, ¿no? Obvio Colabora el privado, el público, todo Bueno, hablando Me leyó la mente porque en realidad venía pensando en eso Que ahora es Bueno, ponga ese micrófono Si no la gente no sabe lo que usted dice Me decías La Joaquizierra, ¿no? Pero hay una grilla anterior Sí, el escenario arranca a las 15 horas Va a haber algún tipo de conducción en vivo Vamos a tener un desfile cosplay Va a haber ¿Qué es un desfile cosplay? Bueno, cosplay son aquellas personas O una modalidad de vestirse O representar a diferentes personajes de ciencia ficción Puede ser de video Hay una movida muy grande acá Sí, de videojuegos Sí, sí De películas En este caso al desfile van a participar Como lo decía una de las chicas Que es referente a este espacio Todos aquellos que tengan O personalicen Algún personaje de videojuegos Bueno ¿Cuántos participaron en la última edición? En la primera sería En la primera edición hubieron casi 10.000 personas en todo el predio La edición anterior fue durante toda la mañana y toda la tarde Fue una jornada súper larga Y ahora arranca a 15 horas Bueno, ¿y esperan? Esperamos que ahora hayan 20.000 personas Es enorme De 15 a 21 horas Que es la hora que más o menos finalizaría Obviamente que el predio es en el Parque del Conocimiento El Parque del Conocimiento en todo el predio Exacto, eso te iba a decir Y allí tener restaurantes, sanitarios Tener todas las comodidades Sobre todo si entran a la página de MakerLasMisiones.com.ar Van a poder encontrar la grilla de artistas Van a poder encontrar la grilla de actividades Porque es importante saber Qué institución ofrece qué cosa Y en qué lugar el plano del evento Leé lo que dice ahí No se va a animar ¿Yo? Sí, sí, ¿qué dice? ¿Por qué? No, él, no, vos Ah Sí, después va a ser pelear con la gente No Qué buenita que vieron Ustedes tienen que aprender de ella ¿Quieren que me disfraze Chucky para ir a la...? Porque es temático ¿Podés ir disfrazado? Sí, participar Pero no Tiene que ser de videojuego Para participar de la competencia Y Chucky no tiene videojuegos ¿Ve que le sale mal la maldad a usted? Bueno Algo más que tengan que saber los jóvenes Especialmente que nos están viendo en redes En toda la provincia Sobre cómo venir A qué hora ya pueden estar acá A las 15 minutos A las 15 horas se abre el predio El acceso peatonal Es por la entrada principal Al Parque del Conocimiento Por la avenida Ulises López Acceso este frente a Silicon Sí Y los que vienen en vehículos La entrada es por la parte de atrás Frente al Cepard Va a haber lugar para estacionar Va a haber baños Va a haber puntos de hidratación Pueden llevar sus botellas reutilizables Vasos reutilizables Y también lo que va a haber Es un gran patio de comida O sea, una feria de food trucks Para todas las edades Para todos los gustos Lo mismo La grilla del escenario De los shows La competencia de gaming Va a haber metaverso Va a haber posibilidad De hacer diferentes desafíos Y juegos Lo que te quería preguntar es Porque es un evento Destinado especialmente A los jóvenes Aunque bien decías Vos podés ir Seba Podemos ir de cualquier edad O sea, que podés ir vos Para ver qué ofrece La provincia de Misiones Para tu hijo Por ejemplo Bueno, está en la escuela de robótica Pero te quería preguntar eso justamente Porque va a venir mucha gente De toda la provincia ¿Qué pasa con el chico menor de edad? ¿Tiene que venir sí o sí Con el padre? ¿Con un responsable? ¿Cómo es la temática? Sí Menor de 16 años Lo aconsejable es que vaya Con un mayor De todas maneras Por ahí vienen en grupo Lo mismo Tenemos un sector Para discapacitados Que van a tener Una acreditación previa Aquellos que no tengan Una discapacidad visible Pueden traer su certificado Único de discapacidad Y van a poder acceder también A otros lugares especiales Preparados para ellos Como un sector diferencial En la parte del escenario Para disfrutar de los shows Qué bueno eso Bueno, Misiones Desde hace mucho tiempo Pero ahora ya se nota más Con la escuela robótica Con el Polotik Con la red Maker En el interior Se nota más Esta cuestión De la provincia Startup Que pasó de ser Un eslogan A ser una realidad ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese recorrido? ¿Y con qué desafíos Se van encontrando? Imagino yo El objetivo De que Misiones Sea plenamente Startup La realidad es que Una startup Tiene la característica De utilizar la tecnología Y la innovación A su favor Para poder generar Un rápido crecimiento Y sobre todo La adaptabilidad Al cambio Yo creo que Todo eso tenemos Somos una población Joven Somos una población Muy pujante Creemos que En el uso De la tecnología Y la digitalización Para reducir brechas Que esto llegue Y se derrame En toda la provincia Para generar más eficiencia Y sobre todo Somos muy resilientes Yo creo que El misionero Es resiliente Nosotros Como misioneros También Y sobre todo Porque tenemos La clara visión Y conducción De trabajar siempre Al lado de la gente Y de estar trabajando Y de sumar Con ideas Nosotros no creemos Que uno está De un lado Del otro Lo público Lo privado O de un partido Del otro Creemos que Lo importante Son las ideas La sinergia La sinergia De trabajo Las ideas Y poder generar Entre todos Este lugar Y las mejoras Que queremos Los que sí creemos Que lo privado Es muy importante Que la publicidad Es muy importante Somos nosotros Así que vamos A una pequeña pausa Con los oficiantes Que también acompañan Vendemos Y volvemos ¿Te quedas un bloque más? ¿Te parece? Bueno Dale, pausa El INCADE Tiene un universo De posibilidades Para que apueste Con conciencia A tu educación Tecnicaturas superiores En programación E innovación tecnológica Marketing Y publicidad digital Administración De empresas De recursos humanos O comercio exterior Y administración aduanera Convertite En el líder Que soñás Con validación Con la universidad De siglo XXI Pasantías remuneradas Continuos talleres De innovación tecnológica INCADE La Rioja 1795 Esquina Félix de Azara Nos seguimos en Códigos en la tele Bueno, Paula Los que pasamos los 40 Por unos meses Nada más Comprábamos la fichita Nos íbamos al Sacoa Sacoa Yo se iba a ir ¿A vos también? Sí, era Sacoa ¿Dónde está el documento de Paula? Íbamos al Sacoa Veníamos de Oberá A Posadas A la Bolívar Creo que ahí estaba el Sacoa A jugar El Street Fighter Y bueno, todo Creo que yo estaba Super Mario Bros. En ese momento Y era un pasatiempo Y gastábamos dinero Inclusive Hoy por hoy Es una industria Es una industria Hay chicos que viven Que crean contenido Que ¿Qué pasó ahí? ¿De qué me perdí? En ese lapso Yo a veces lo pienso así Desde Sacoa Yo de los videojuegos Tenía Una vez Tuve Nintendo 64 Jugaba uno de Mario Y otro de un dinosaurio No me acuerdo ahora Pero nunca fui muy De jugar mucho A los videojuegos Pero sí recuerdo Que estaba El típico Ciber Donde estaban todos O sea Algunos chicos Que eso ya fue más actual Claro Que jugaban todo el tiempo Allá adentro Y en ese momento Era bueno No sé Era un pasatiempo Como decís vos Pero hoy en día La realidad es que Y esto también se busca Mostrar desde Makerland Cuáles son las nuevas industrias Porque la realidad Es que hoy en día Es todo tan amplio Y que cada uno Puede vivir Y puede trabajar De lo que ama O de lo que le gusta hacer O de lo que le motiva Entonces creo que Los chicos hoy en día Pueden integrar Son eSports O sea no son más videojuegos O sea son eSports Hay equipos de eSports De hecho acá se va a dar La final entre Boca Juniors El equipo de eSports De Boca Juniors Y el de Misiones Gamer Así que Yo creo que sí Que hoy en día Se monetiza Porque eso se monetiza Se monetiza El streaming Que se hace Mientras uno juega Es toda una cultura Que gira en torno Los chicos juegan en vivo Millones de chicos Lo siguen en todo el mundo Y eso va generando dinero Al que está Cuando en vivo Van streameando Van hablando Van comentando Mientras van jugando Y yo creo que esto Generó un movimiento Y una forma De vestirse De hacer De hablar Que gira en torno a eso Una cultura Una cultura En este caso Ya desde la economía También Ahora Ahora Me parece que Porque nosotros O yo puntualmente Lo encaro mucho Desde la adolescencia La juventud Pero no está vedado Solo a ese sector Porque hay un ejemplo Claro que es el Cunagüero Que también Pasa a los 40 Y el chico Después de jugar Al fútbol Le encontró la beta Y la otra vez Hablaba de que Es impresionante La plata que le entra Por los vivos Que hace Claro Son los vivos Y el merchandising Que se vende Él tiene Crew Que es el equipo De esports Del Cunagüero Y tiene un montón De merchandising Dentro del metaverso De Centraland Ahí él hace fiestas Vende gorritas Remeras A veces regala Bueno es todo Otro universo Otra realidad Hablame un poquito Justamente En búsqueda de eso De esta nueva economía Del conocimiento Que se viene Que ya está presente Hablame un poquito De cómo están trabajando Con Silicon Misiones Con la escuela de robótica La escuela de innovación Los espacios maker Que son tan importantes En el resto de la provincia Nosotros creemos Que la escuela de innovación Claramente es una escuela Faro Una escuela que busca Marcar Un camino Y un norte Hacia donde van a ir Todas las escuelas Y el modelo educativo De la provincia de Misiones Somos una de las pocas provincias Que habla hoy en día De educación Y le da este rol Tan importante A la educación Y Silicon Misiones En ese sentido Lo que estamos haciendo Es generar interacción Los espacios Que no logran Dar Esta Escuela de innovación La escuela de robótica La idea es Que lo pueda dar Silicon Y la idea también Es continuar Que estos chicos Tengan una continuidad A ver Como directora Del Silicon Aquel chico que empieza A los 6 años en robótica O a los 5 años en robótica A los 13, 14 O 17, 18 No sé Decime vos Va a estar preparado Para utilizar Y para entrenarse En lo que sea Que en ese momento Sea lo que Lo que esté Mandando el mundo O lo que esté A la vanguardia Porque va a tener La posibilidad ¿Preparado para estar Trabajando en Silicon Por ejemplo Desarrollando conocimiento Ahí? Sí Preparado para nosotros Silicon no es un lugar Que de per se Ofrece trabajo Digamos Silicon ofrece Yo lo que pensaba Era que Y está bueno Que cuentes esto Porque imagino Que mucha gente Puede pensar así Yo pensaba Que el recorrido Era natural Era escuela de robótica Silicon Si no es obligatorio La realidad es que Los chicos Claramente salen De la escuela De robótica Habiendo tenido Programación y robótica En la escuela Y en Silicon Por ejemplo Hacen pasantías Los chicos De la escuela De robótica Que de la escuela De innovación Que estudian Programación Ahí Hacen pasantías En Silicon Misiones La idea Es que ellos Después puedan Elegir libremente El camino Que quieran seguir Pero lo que voy Es que esto Más allá De lo técnico Genera un cambio De mentalidad Y genera cerebros En niños Y niñas y adolescentes Que se van a poder Adaptar fácilmente Al entorno A un entorno innovador A un entorno creativo Van a poder aprender Más rápido Y tener otra forma De pensar la realidad Claro Estamos viviendo En un mundo Donde se destaca El que resuelve En el momento Las cosas Más allá De que siempre Es importante El conocimiento Y acumular El mismo Es muy importante En estos tiempos Que vivimos Y con las tecnologías El resolver ya Mentes ágiles Creamos mentes ágiles Que son capaces De aprender ágilmente Algo Bueno Te decía Sos directora Del Silicon Misiones Se inauguró El edificio Uno pasa Yo paso todos los días Por allí Y veo que hay una obra Al costado ¿Están trabajando En la ampliación? En realidad El proyecto final Final de Silicon Misiones De acá a 20 años Son 6 edificios Como ese Y 80 hectáreas De una mini ciudad Tecnológica La realidad Es que ahora Queremos arrancar Con la etapa 2 y 3 Que son Dos edificios más Que sean puramente Empresariales Ya para que vengan Tenemos muchas empresas En lista de espera Que algunas lo que quieren Es un espacio privado Una oficina cerrada Y hoy en día Tenemos disponibles Espacios de co-working Espacios comunes Claro Entonces la idea Es agrandar Para que más empresas Puedan venir a sentarse A misiones Pensá que estas empresas Son empresas Que no trabajan A veces ni siquiera Para Argentina Entonces es dinero Que entra a la provincia Y son un montón De personas Que concien trabajo A veces remoto A veces presencial De hecho tenemos Empresas que son Que forman parte Del ecosistema Silicon Que contratan A chicos de la provincia De Misiones Que no están físicamente acá Hoy ¿Cuántas empresas hay Trabajando? Hay alrededor De dos empresas Que están presentes ¿Doce o dos? Doce Y después tenemos Empresas que Como te digo Cooperan con Silicon Y usan el espacio Una vez al mes Pero que si contratan Personas Y tienen como Esa sede digital Acá en la provincia De Misiones Bueno ¿Se juega a favor De estas nuevas tecnologías De este nuevo conocimiento E industria? ¿Tener una provincia Tan joven? La más joven del país Claro que si Creo que Obviamente No creo que La juventud En sí Por sí misma Sea un don ¿No? Creo que Lo que sí suma acá Es que al ser una provincia Que tiene una población Tan joven Y que se le da Tanta relevancia Y se trabaja tanto En la innovación En la tecnología Y en la educación Creo que Ese combo Hace que Misiones Sea una provincia Súper pujante Y una provincia Que va a estar A la vanguardia Siempre Háblame Los espacios Maker Porque hablamos Mucho del Silicon Desde la escuela Robótica Pero los espacios Maker son clave Son la puerta De entrada En cada punto De la provincia Sí La verdad Es que hay Un espacio Maker En cada municipio De la provincia Y eso Es una Se trabaja en conjunto Allí con Sumato Escuela Con la escuela Robótica Con Silicon Misiones Porque la realidad Es que buscamos Que esto tenga Territorialidad Que sea un programa Que tenga Territorialidad Y además Que puedan disfrutarlo Todos los chicos De la provincia Bueno ¿Cómo va cerrando El año Silicon? A nivel gestión Tuya No, creo que la gestión Yo no creo que sea Solo mío Sino que es un trabajo De todos los directores Y sobre todo De la gente Que hace Silicon Misiones Pero sí estamos Muy contentos Porque este año Los números muestran Que tuvimos 60% Más de participación De la ciudadanía En todas las propuestas Que se dan Desde Silicon Y desde el Polo Más de 10.000 personas Se formaron con nosotros Este año Y eso Y sobre todo El impacto Que tuvo En la sociedad En ver Y empezar a hablar De esto De que es Silicon Que hay en Silicon Y ahí ya se empieza A hablar De los programadores Y ya Todo el mundo Empieza a hablar De que quiere un sistema Quiere una app Nos llegan Y nos llueven Mensajes de personas Que tienen ideas A veces fantásticas Y es tipo Bueno Yo tengo esta idea Quiero hacer esta app Para poder vender tal cosa Y eso está buenísimo ¿Es necesario tener El conocimiento De programación Para tener la idea? O sea ¿Van de la mano O pueden estar separadas Tranquilamente? No Están separadas Vos podés tener una idea De algo Una vez me hablaste O tenías una idea De un sistema Para el deporte Vos podés tener la idea Pero no sabés desarrollarlo La realidad es que si Vos hoy querés contratar A alguien para desarrollar Es súper caro Es costoso Porque es un empleo Que es que Hay muy poca oferta Para toda la demanda Que hay Entonces el precio es alto Pero también existe La posibilidad De que vos te asocies Con otra persona ¿No? Y eso es lo que Desde Silicon Y tratamos de promover De acuerdo a Quién es el que Si es una institución Una empresa O una persona Que tiene una idea Al grado de desarrollo De la idea Si esto lo puede desarrollar O una de las empresas Que está en Silicon Con misiones Si es un proyecto Muy grande O quizás un programador Independiente El clúster Que ahora tenemos Clúster de sociedades Basadas en el conocimiento O bien Nuestros chicos Que estudian O pasan por la academia El programador misionero Que finalizan Con un nivel alto Y pueden trabajar En conjunto Y generar una sociedad La idea es que hoy El capital de inversión Puede ser eso Yo pongo la idea Vos ponés el trabajo Y generamos un negocio En conjunto Bueno Hablame de Meckland Para cerrar Bien El viernes O sea ya Mañana 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 A partir de las 15 horas En el parque del conocimiento La idea es que Que vayan relajados Que vayan para disfrutar Que vayan con la mente abierta Para conocer cosas nuevas Y sobre todo Pensando en planificar Un 2024 Porque ahí van a poder Conocer y ver Que si te gusta el diseño Está el MIDI En el parque industrial Que tiene cursos Y tiene Sobre todo Tiene mucha infraestructura Tecnológica Para poder diseñar Van a conocer Cuáles son las propuestas De Silicon Del Polo De todos los organismos De la provincia Y planificar su 2024 Bueno este 2024 La primera mitad del año Quiero hacer un curso De renderizado Por ejemplo Quiero hacer un curso De programación Quiero hacer un curso De análisis de datos Entonces eso está bueno Conocer para poder planificar Y obviamente preparados Para ir a disfrutar Del show de la Joaquí Y de todas las bandas Que acompañan Cristian y la Ruta Downfall Cray Luz DJ Bumpy A mí me gusta Cristian y la Ruta Por ejemplo Locutor ¿El tema ¿Conoce? No conoce Sí, sí Sertanello Cristian y la Ruta Sertanello ¿Le gusta el Sertanello a usted? No El Posadeño Pero no soy de escuchar Bueno El que Al que le gusta es a él Canta y todo Che Paula Paulita Amigui Ni en confianza al mono Escuchame Aunque yo no tengas tan propio Igual voy a ir a Makerland ¿Sabes? A ver si gano algo En los sorteos Porque acá Ni agua me dan Me tienen olvidado Si siguen así muchacho Y esto es una advertencia Voy a tener que ir a buscar Trabajo a otro lado No queda otra Vos por la duda ¿No necesitás un secre Ahí en el Silicon? Nos vemos Besos Gracias Pobre Paula Yo le pido cita El mono le pide trabajo Estamos en el horno Bueno ¿Cómo cierran este 2024? Y cuáles son las Perdón Este 2023 El vago quiere que pase el 2024 Rápido ¿Y qué esperan para el 2024? El cierre es positivo Porque Trabajamos un montón Alcanzamos muchos objetivos Que nos propusimos Y el 2024 Con mucha ansiedad De que llegue Queremos estar ahí Queremos trabajar Y sobre todo sumar La verdad que no tenemos miedo Nosotros queremos seguir trabajando Yo tengo miedo del mono Que juega con todos Quiere ir con todos Por eso me preocupo Vamos a seguir trabajando fuerte Para salir adelante Entre todos En este momento Creo que es un momento En el que tenemos Que estar unidos Y trabajar en conjunto Bueno El mejor El mayor de los éxitos Para mañana Para vos Para todo el equipo Que te acompaña Y que bueno Que vengan de toda la provincia A disfrutar Del show de La Joaquí Del show de Cristian en la Ruta De todos los artistas misioneros Que van a estar allí Pero especialmente Que se involucren Los jóvenes Todos en realidad Que nos involucremos En esta movida tecnológica Que puede generar Nada más y nada menos Que ingresos Es así Los esperamos a todos mañana Y bueno Preparados para disfrutar Bueno Muchísimas gracias Paula Paula Franco Directora del Silicon Misiones Hablándonos de todo lo que se viene Ahora Nada más En menos de 24 horas En el Makerland